de la concesión Pacífico 1. Cerca de un año antes de lo esperado culminaron las excavaciones del túnel bidireccional que comprende la doble calzada con sur de la concesión Pacífico 1, un proyecto que conectará a toda la región cafetera de Antioquia. Este es un momento histórico para la obra y para el desarrollo vial del departamento. El túnel que comprende la doble calzada de la Sinifana tiene una longitud de 1,375 metros, fueron dos punto ocho kilómetros de excavaciones para unir las dos bocas de la estructura. Esto significa uno de las en la terminación de uno de los hitos más importantes que se tiene en la en esta en esta gran obra, pero que además se complementa con otras obras que venimos desarrollando. Esta imagen, según el cronograma, esperaban obtenerla en mayo de 2020, lo que significa un adelanto de diez meses. En la obra, además, avanzan los trabajos en cincuenta de los cincuenta y nueve puentes presupuestados. Nosotros venimos también trabajando en desarrollo de los intercambiadores de Camilo C, de Titiribí, de Sinifana, que complementan aún más todo el desarrollo de este gran proyecto. La doble calzada que es adelantada por el concesionario vial del Pacífico comprende además treinta y dos kilómetros de doble calzada y tres intercambios viales en Sinifana, Titiribí y el corregimiento de Camilo C en Amagá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!